Ay, que mi padre se llama Bacuá, y un andaluz figurín, que hay mi madre que es negra criolla, que yo la mezquita nací. Con llorejita, nunca te escribo a diario, llevo tu pelo lleno en un relicario, un relicario llevo yo tu risa, llorejita, nunca te escribo risa. Con cameo, 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 que tapame, cómame, cómame el pelo. Con el cameo, 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 que tapame, cómame, cómame el pelo. Con la luna se ve y eso se esconde, que yo perdí un poco de amor. Que yo perdí un poco tu nombre, que yo perdí un poco tu nombre.